Hola y bienvenidos a una nueva emisión, hoy con dos frentes informativos, el primero de ellos en el País Vasco, en Vizcaya, en Punta Galea, en el circuito de Guecho, donde se celebraba el memorial de los hermanos Ochoa. Allí ha ganado un italiano del Bahrain McLaren, se trata de Damiano Caruso, que hizo una gran carrera y que no le permitió a Mikel Landa, que era en teoría el líder del equipo, conseguir la victoria después de un pequeño enganchón, una caída en un terreno que estaba muy resbaloso por la lluvia que caía insistentemente en esta zona del norte de España, refrescando eso sí el ambiente, pero haciendo muy peligroso el tránsito de los corredores. De hecho, uno de los que salió afectado fue Sebastián Molano, el corredor de los Emiratos, que regresaba a la carrera después de que se hubiera tenido que retirar en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos por esas sospechas que había de dar posible positivo en el COVID, cosa que quedó totalmente descartada en la misma carrera. También estuvieron sus compañeros Fernando Gaviria, así como Ardila y Muñoz, que hicieron un papel destacado dentro de lo que fue esta carrera que, como les decimos, resultó más dura de lo previsto precisamente por el tema de la humedad en el suelo y la lluvia caída. El mejor de los colombianos en la clasificación general fue el décimo puesto de Miguel Flores de Landron y Yogatoli, que demuestra nuevamente que este equipo de las categorías profesionales sigue dando muchísimas alegrías a sus patrocinadores. En cuanto al Tour de Occitania, se cumplió la segunda etapa que partía de Carcassonne. Había varios pasos de montaña, pero también terminó en sprint. Allí se impuso también Cole Braley del Bahrain McLaren en un apretado sprint que prácticamente deja en los mismos tiempos que el día de ayer a los favoritos en la carrera. Recordemos que aquí el líder de los jóvenes es Egan Bernal, que sigue preparándose para lo que será la cita más importante de la temporada, el Tour de Francia a finales, precisamente del mes de agosto que estamos estrenando. Miguel Ángel López también tuvo presencia con Harold Tejada y con otros compañeros del equipo Astana en esta carrera. Están preparando, como les decimos, lo que serán las carreras de mediados de mes y posteriormente esa apoteosis que llegará a partir de la última semana con el Tour de Francia, que este año pues va a ser muy especial. Así que de momento buenas noticias en lo que se refiere a la salud y al entrenamiento que están realizando los corredores colombianos y latinoamericanos en general en las carreras europeas con ese frente del circuito de Ghecho y el Tour de Occitania, que continúa todavía mañana con su tercera etapa y de lo que estaremos muy pendientes para contárselo aquí. De momento esto es lo que teníamos para narrarles en el día de hoy. Los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.